Pensé que nunca volvería a verlos. ¡Qué alegría! ¿Y Carolina? Isabela. No. No, no. Dime quién está arriba. Por favor. ¿Quién fue? ¿Quién? Incriminaba a mi padre. Yo estuve ahí. ¿Y qué pasó? Lo destituyó, Yaro. El plan de Carolina funcionó. Yaro es inducable. Así va a ser. Vamos a ir por él. Hemos perdido su rastro. Pero Antonia Santos nos puede ayudar a arrastrarlo. Hay que reportarnos con ella. Yo regresaré al socorro. Me condenaron la misión de ubicar al resto de los cópices del conclave. Seguiré como informante. Cualquier noticia se las haré llegar. No me quiero quedar sola. Isabela. Yo entiendo por lo que está pasando. Pero solo le voy a pedir una cosa. Piensa en su bebé. No dejes que la rabia le nuble el pensamiento. Quédese acá, por favor. No.